Pilaristas del mundo, nuestra amiga pilarista Mónica García nos solicita esta oración especial por los fallecidos en el accidente múltiple de la localidad ciudad realeña de Santa Cruz de Mudela, en concreto por los familiares de su buena amiga María José González. Pilaristas, recemos por el eterno descanso de Antonio González padre e hijo, así que como por la recuperación de Pepe, de 16 años, que se encuentra en estado grave. Mañana prenderemos una vela a la Virgen del Pilar, por su recuperación. Recemos. Virgen del Pilar, intercede ante nuestro Padre Santo, Dios eterno y todopoderoso, a quien pedimos por Antonio González padre e hijo, a quienes llamaste de este mundo en el accidente de tráfico ocurrido en Santa Cruz de Mudela. Dales la felicidad, la luz y la paz, que ellos, habiendo pasado por la muerte, participen con los santos de la luz eterna, como le prometiste a Abraham y a su descendencia. Que sus almas no sufran más y te dignes a resucitarlos con los santos el día de la resurrección y la recompensa. Perdónales sus pecados para que alcancen junto a ti la vida inmortal en el reino eterno. Por Jesucristo, tu Hijo, en la unidad del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, hoy queremos elevar también una oración por todas las personas que han sufrido este accidente, en especial por aquellos que se encuentran en este momento en medio de un proceso de recuperación. Pedimos que envíes a Pepe tu amor y tu misericordia para que pueda encontrar la paz y la sanación que tanto necesita. Te pedimos que les des fuerza a los accidentados para sobrellevar este momento difícil y que les concedas paciencia para llevar a cabo su proceso de recuperación con sabiduría y serenidad. También te pedimos que los médicos, enfermeros y todos los profesionales de la salud que los atiendan sean guiados por ti en su labor y que encuentren la sabiduría necesaria para brindar la mejor atención posible. Amén.